¡Ey! ¿Qué hondita? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chave, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo luego de su nuevo gameplay de la Super Araña Poderosa Efectivamente, señores, y pues bueno, vamos lo que es en la tercera misión Efectivamente, vamos en lo que es en la tercera misión, que es Kitchen Así de que bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy Espero se la pasen súper chido, y pues bueno, ya saben, si les gusta dejar su like, no se les olvide Ok, bueno, a ver, quiero yo creer que bueno, nos toca, en este caso no sé qué carajo, qué tipo de clima nos toca Pero le vamos a poner ya de una vez Play, y vamos a ir a lo que es Kitchen Que por cierto amigos, en el gameplay pasado, o en el capítulo anterior Que yo había visto, que precisamente, bueno, no teníamos que ir hacia la luz De hecho, teníamos que ir hacia lo que era la flechita para pasar a una segunda misión Claro que sí, en el mismo mapa, bueno, en el mismo... no sé cómo se diga En el mismo... escenario vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora estamos aquí, y en total, ya lo ya pasó, así de que ahora Vamos a ver qué tal nos va en este Y pues bueno, siento que está un poquito más difícil porque hay que darle en su madre a esta hormiguita que está aquí Igual que a esta hormiguita que está acá, y a todas las que están acá, y a esta que está acá Y a esta que está aquí, y a esta que va por aquí O sea, la verdad es que está medio cabrón el pedo, ¿no? Así de que bueno, lo primero que vamos a hacer es poder saltar aquí Para poder caminar hacia lo que es aquí Y luego... ¡Toma! Ven, a eso me refería Y luego vamos aquí, y luego vamos... ¡Hija de su pinche madre, güey! Se salvó, no mames Ok, calla, calla, perro ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué? O sea, no se supone que tenía que atorarse Ok, a ver, vamos a ver ¡Ah! Ok, ok, ok ¡No, güey! ¿Qué haces? No, todavía... ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, vamos para acá ¡Cállate! ¡Ah! Y ahora resulta que no va a volar hasta acá Si no nos va a llegar hasta aquí, se va a regresar, ¿no? ¿Ve? ¿Es en serio? Ok, ok, ok ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Ah! ¡Carajo! No sé qué carajo se está pasando ¿Qué? A ver, vente, vamos para acá Vámonos, vamos para acá, para acá Y... Ok Pinche... Ok, ok, ok ¿No sabes qué? Mira, vámonos aquí Y... ¡Acá! ¡Hija de su pinche madre! ¡No se deja, señores! Ok, ok, ok Y... ¡Jup! Los... Silk ¡Bah! Ok, 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 ok Y vamos a ver, vamos a ver Se tiene que poder ¿Eh? ¿Qué pedo? Ok, 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 ok A ver, a ver Quiero yo entender ¡Oh! ¡Ah! Carajo, cada vez se pone más difícil la situación Como por qué no puedo A ver A ver Y... ¡Jup! ¡Ah! ¡Maldita sea! O sea, no puedo creerlo ¡Maldición! Ok, 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 ok Supuestamente... A ver, vamos para acá A ver, supuestamente nosotros aparecimos aquí de este lado Ok, ok Ok, bueno Vamos acá de este lado Por debajo Ok No, wey Salte Quítate, quítate Exacto Ahí Ok Ya estamos aquí Y... Esto va a estar medio cabrón Aquí, aquí, aquí Relájate, relájate A ver Y... Hacemos un alto ¡No! ¡Ah! Es que no puedo Oh, ya, ya, ya Ok Yo pensé que aquí igual podía hacer algo Pero ya vi que no Así es de que, bueno Hay que tener cuidado con lo que es la hormiguita Cuidado, cuidado Cuidado ¡Ah! Aquí, 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 aquí Cuidado, cuidado Cuidado Que de repente ¡Ah! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! Pinche hormiguita Como que se siente muy pinche pro, ¿no? A ver, venga, vamos ¡Calla! ¡Calla, perro! ¡Ah! ¡Méndiga! ¡Ah! Desgraciada Ya se fue para allá Ok, ok, ok Venga Eh, aquí resulta que no puedo No puedo Atrapar a la Chingadera esta Vean ¡Ve! ¡Ay! Ok, ok, ok Aquí ¡Aquí! ¡No! ¿Por qué no hizo la telaraña? Ok, a ver Vamos a intentarlo de nuevo ¡Ahí estamos! ¡Agui, güi! ¡Chinda! ¡No, mames! Somos bien pinches Pra, no manches En serio Para acá, para acá Arañita Vamos hasta acá Eso Caminamos Caminamos Y venimos Ok, cuidado Cuidado, cuidado Creen que podamos Llegar hasta acá A ver, a ver ¡Ah, carajo! ¿Es en serio? Ok ¿Es en serio? ¿Qué significa eso de Must Fit? Ah, cinco segundos ¡Oh, carajo, 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 carajo! ¡No! ¡Me he muerto! ¡Es la primera vez que me muero! ¡Es la primera vez que me muero, señores! ¡Es imposible! Ok, tenemos otra oportunidad Venga Es la primera vez que me he muerto Con la super arañita ¡Oh! Para que se le quite Pinche hormiguita Para que le ande midiendo el agua A los pinches camotes ¡Órale! Venga ¿Dónde está? A ver ¡Ya! ¡Calla, calla! Ok No, no se puede ¡Ah! ¡Se burlas de mí todavía! ¡Ah! Ok Venga, venga, venga ¿A dónde me llevas? ¿A dónde se fue la mariposa? Ok Ha regresado ahí a su Estilo normal Cuidado Hay que hacer una aquí Hay que hacer una acá Una acá Y aquí Ahí está Te dije, pinche mariposita Que me la ibas a pellizcar Así es de qué hora Vamos a hacer una telaraña aquí Otra telaraña allá Y otra acá ¡A huevo! Te dije que me la ibas a pellizcar Méndigo Te lo dije ¿Cierto o no te lo dije? Ya me cayeron gordos Cuidado ¡Ah! ¡Cuidado! 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 Vamos a agarrarla ¡Ah, míndigo hormiguita, eh! ¡Ándale! ¡No te la esperabas! Ok, hay que ir del otro lado Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Que eso se acaba Rápido Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ok, venga, venga, venga Ok Ok, ahí estamos Ok, excelente Bueno, venga Vamos para acá Esto es con tiempo ¡Ah, la madre! Otra vez este güey Y... ¡Upa! ¡Ah, huevo! Ahí la tenemos Y pinche hormiguita Ni madres, ni madres ¿A dónde vas, pinche hormiguita? ¡No! ¿Por qué? Pinche hormiguita Deja de su pinche madre, compadre Ok, ok Va, va, va Va, va de perro Va, va de perro Ok, y-hup 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 ¡Ah, se salvó! ¡Hup! ¡Ah, demonios! ¡Demonios! ¡Toma! ¡Tómala, perro! ¡Ah, ja, ja! No te la esperabas, pinche hormiguita Caguengue A wewe Te quieres enfrentar con el pinche pro del Chavit Venga, venga, vamos Ahora tenemos que ir del otro lado Va, ya voy, ya voy, ya voy Venga Sáltale, mi reina Sáltale, mi reina Que nos chingan Bueno, no nos chinga Que nos morimos Venga, venga, venga Aquí, 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 aquí abajo Aquí, abajo, aquí abajo Eso era, Toño Exacto Ok, venga, venga ¿Pero qué carajo? Estoy en el suelo Ok, ok ¡Ah! ¡Ah, jale! ¡Ah, jale, jale! Ok, ok, aquí, aquí, aquí ¡Ah, pinche arañita! ¡Pinche hormiga! ¡Órale, desgraciada! ¡Órale! A ver qué pedo acá Acá, acá que vemos Ok, nos dice que vayamos Para allá arriba Ok, perfecto Vámonos, vamos, vamos, vamos Ok, cuidado, cuidado ¡Oh, güey! Te dije que no fueras Hacia la luz Ay, carajo, señores ¿Qué pedo? No, no, mams Ok, a ver, ¿qué pasa si le pongo aquí en back? Ok, excelente No, 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 no Hay que ir a la luz Órale, pinche arañita Más bien, pinche hormiguita Acá, 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 acá Oye, eco, eso era todo el business Eso era todo el business Eso era todo el business Carajo Pinche hormiguita Pinche hormiguita Pinche hormiguita ¡Ah, güey, güey! No te la esperabas, desgraciada Tómala Ok, me parece que ya agarramos Ya acabamos con las hormiguitas No, 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 acá hay otra ¡Era, tómala! No te la esperabas Ni siquiera la sentiste ¿Por dónde te llegó? Y ahora sí, señores Vámonos a la luz ¡No! Me faltaron dos Ni madres No me voy a ir hasta que me chingue A todas las pinches hormiguitas Hijas de su pinche madre ¡Órale! ¡Órale! Y vámonos, señores Y creo que ya eso es todo Ahora sí Ahora sí, vámonos ¡No! Me faltó una que anda por allá Del otro lado todavía Venga Vamos a volarle ¡Órale! ¡Vámonos, riquis! ¡Órale! ¡Level clear! ¡Excelente! Ahora sí, vámonos, señores ¡Perfecto! Y ahora sí acabamos con todo Ahora sí acabamos con todo, señores ¡Carajo! Soy el pro del pro De la superaraña poderosa ¡Chingao! Efectivamente, papayines Pues bueno, papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Que la verdad es demasiado corto Pero bueno Recuerden que queremos hacer un video Por cada escenario Así es de que bueno Por lo visto Cada vez se pone más cabrón el pedo Y bueno ¿Qué les puedo yo decir? Así es de que espero Que este gameplay haya salido de maravilla Y que no tengamos algún tipo De desfase de audio Que espero que eso no suceda Así es de que pues bueno, papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Chavit, señores No olviden compartirlo Dale like Suscribirte Y comentar Que es totalmente gratis ¡Vámonos! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Gracias!